Hola mi gente, ¿Cómo vamos? Bueno, hace días me están diciendo en los comentarios que por qué no hago un video pues hablando sobre todos los malos comentarios que hacen sobre el Renault Kwid Bueno, primero que todo, pues yo les voy a hablar sobre mi propia experiencia y sobre lo que más he leído, que más se repite en la mayoría de los grupos que han creado para Renault Kwid que algo que me parece muy chistoso es que han creado varios grupos en Facebook de Renault Kwid y todos los que hablan ahí del Kwid, hablan re mal del Kwid yo no sé para qué crear o se meten a esos grupos a hablar mal de una marca pues para eso no hagan grupo voy a hablarles de los 10 errores que yo veo, o sea desde mi punto de vista personal que son los más comunes y que más se repiten en todos esos grupos lo primero, el cambio de aceite cambiar el aceite por una viscosidad mayor, eso es un error o sea, estos motores no son motores viejos, estos motores son motores nuevos la mayoría de los que yo veo que hablan en ese grupo son con Kwid nuevos entonces, porque ahí en el grupo a alguien se le ocurrió la gran idea de decir que eso trabajaba mejor porque le ponían un aceite más grueso entonces van y se lo cambian, eso es malísimo para el motor porque estos motores tienen una tecnología nueva, no funciona como los motores de antes estos motores son electrónicos, aparte de eso, el aceite que traen original es muy delgado porque esa es la consistencia que se necesita para que el aceite llegue rápidamente a partes críticas del motor, porque obviamente cuando el motor está apagado el aceite está sentado abajo entonces se necesita que el aceite sea del grado original en el que viene en el motor no le cambien el aceite porque eso genera daños con el tiempo desgastes prematuros entonces ese sería el primer error el segundo error es cambiar ese aceite antes del tiempo que recomienda pues la marca obviamente si usted no le está echando el mismo aceite del que viene el auto entonces usted va a meterle un aceite que dicen que tiene que cambiarlo cada cinco mil o cuatro mil kilómetros eso es malísimo también porque ya usted cometió el primer error de cambiarle el aceite por uno diferente entonces cada vez que se cambia de un aceite a otro a diferentes marcas eso tiene unos componentes químicos diferentes y eso no es bueno para el motor hay que cambiar el aceite, es el aceite original y lo recomendado por el fabricante porque al fin y al cabo el fabricante fue el que hizo el motor y es el que sabe hasta cuánto aguanta ese aceite por lo menos en el caso mío yo les hablo desde la experiencia en este momento el carro tiene 41 mil 476 kilómetros y yo se los hago cada 10 mil kilómetros acabé de hacer el cambio y normal ese motor consume un poquito entre cambios, eso es normal entonces ese es el segundo error que acometen que cambian el aceite mucho antes de que le llegue la hora del cambio del aceite o sea ahí están perdiendo plata y también están pues no están ayudando pues al medio ambiente ahora el tercer error que cometen es le hacen modificaciones al auto en todos lados pero las más importantes que yo veo que son un error son las modificaciones eléctricas o sea hay gente que le gusta que ponerle la planta, que ponerle luces, que ponerle cantidad de cosas obviamente eso va a afectar si no están bien instaladas que por lo general pasa eso van y hacen una conexión allá en un eléctrico cualquiera que no tiene ni siquiera un escáner, que no sabe ni siquiera el diagrama del carro entonces van y cualquiera o ellos mismos les hacen una conexión toda pichurria y eso termina en fallos en el módulo por eso es que mantienen mostrando en esos grupos que vea que me salió este código que vea que me salió este otro eso es básicamente porque la mayoría de la gente le mantiene haciendo conexiones que no están bien hechas o utilizan le cambian los bombillos originales y le ponen unos de LED y los bombillos que le ponen no tienen cambios entonces eso también genera un error entonces ese es el tercer error que se agarran a hacerle modificaciones al auto y eso empieza a generar fallas yo les estoy hablando del modelo 22 que tengo yo yo no tengo el modelo que viene todo digital a la pantalla de ese no les puedo hablar pero de este yo no le he sentido ninguna falla nunca me apareció solamente unos días me estuvo apareciendo el que me marca el airbag pero fue porque yo estuve por acá limpiando con la aspiradora y le moví un poquito las conexiones nada más bueno el cuarto que la apunte aquí porque después me olvida el cuarto error es que la gente piensa que el motor es de baja calidad que es muy malo y desconocen cómo funciona el motor y desconocen cómo funciona hasta el acelerador entonces eso es un error no leer el manual hay que leer el manual para saber qué tipo de motor tenemos en el auto entonces qué pasa muchos han estado escribiendo y quejándose que porque el auto que cuando van a arrancar se les ahoga y que trata de apagarse y la verdad es que este motor como todos los motores electrónicos nuevos tienen un módulo que los protege cómo es la protección de un motor la protección de un motor es de lubricación y de temperatura eso es lo más importante para los motores qué pasa cuando usted prende este motor en frío o sea por la mañana uno le dice en frío pero en realidad quítense de la cabeza la idea de que tienen que calentar los motores uno dice en frío es porque es el primer encendido de la mañana pero en realidad los motores no necesitan calentarse él no te va a acelerar mientras no esté seguro de que haya lubricación entonces cuando usted enciende este motor por la mañana y le va a acelerar de una él no le va a arrancar de una porque él está esperando que todo el aceite haga el recorrido que tiene que hacer para que haya lubricación en todas las piezas y así ya luego le libera usted la RPM si usted acelera al ratito se va a dar cuenta que ya está dándole más vueltas en el motor o sea ya tiene más aceleración pero no es porque ni está frío ni está malo es porque el acelerador es un acelerador que es un potenciómetro o sea eso funciona electrónicamente él tiene de 1 a 100 posiciones por ejemplo y usted cada vez que lo aprieta se van subiendo las posiciones y esa es la potencia que le da y es lo que resulta en la aceleración entonces que pasa si usted prende ese motor y le pega el changletazo sin esperar a que haga el escaneo de de todos los sensores porque esa es otra la gente prende estos motores así de una y no esperan a que haga el barrido de que sense todo y ya luego es que quede el encendido entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta y eso es un error que cometen no dan espera de que haga el censo de los sensores el escaneo y tampoco esperan a que el aceite haga todo su recorrido para poder equilibrar de las RPM entonces eso es normal eso no es que estén malos ni nada de eso bueno ahora el quinto el quinto error es que la gente que compra el quit y ya ha tenido un carro más grande o de más gama quieren esperar que este carro les cumpla esas características que tenían antes o simplemente porque conocen a alguien que tiene un carro más lujoso entonces eso también es un error ustedes deben estar muy seguros de cuando van a comprar su auto y más cuando se van a comprar un auto compacto como este que estos son autos que son de gama baja y son de la clase más económica que hay entonces así nos parece que son costosos aquí en Colombia más por el hecho que en este momento hay una crisis a nivel mundial pues de que los bancos subieron intereses en todos lados y eso dio a que se subiera todo en todo el mundo entonces acá no es la excepción aquí este carro subió bastante de precio pero el resto de otras marcas también se subieron entonces no es una excusa hay que investigar bien antes de comprar los autos y después no comprarlo para estar quejándose o de pronto usted lo ha comprado muy feliz y se ha metido en los grupos que yo le digo que no hacen sino hablar más del carrito y usted se deja llevar de eso y ya le parece que tiene un mal carro viendo que tiene un buen carro porque como les digo yo tengo este auto ya desde hace un año le he dado bastante kilometraje como les dije y no me ha fallado nada lo único que le he cambiado son las pastillas de freno porque es lo único que ha gastado pero créanme este carro yo le doy uso diario y bastante y les puedo decir que con la experiencia que tengo es un buen auto ese sería el error 5 el error 6 que creen que esto es una camioneta y le dan duro como a una camioneta por ahí he visto videos de que cogen este carrito y lo meten por unos pantaneros por unos barrialeros y eso se le ve que se le pasa el agua por encima he visto gente metiéndolo hasta arriba que le pasa el agua por encima del nivel de la rueda tapando la rueda y eso es muy malo obviamente eso termina en desperfectos en daños porque cuando el agua pasa a cierta altura se le empieza a meter por los desfogues de la transmisión o del mismo motor el motor y la transmisión tienen unas unas válvulas de desfogue que son unas mangueritas unos huequitos por donde sale el gas caliente del aceite entonces si usted va y mete el carro y lo sumerge estos carros no son para eso entonces se les va a meter el agua allá y va a haber un daño grave entonces no crean que esto es una camioneta se ve muy bonito tiene un porte como de camioneta mini pero esto no es una camioneta ese es el sexto error creer que es una camioneta el séptimo error seguir influencers seguir páginas como les digo se meten en páginas que la mayoría de la gente de 10 que hacen comentarios solamente uno sabe y los otros son puros manes que hablan por hablar y nunca han tenido ni carro porque he visto comentarios y después me he metido al perfil de las personas y ni carro tienen entonces no pararle bolas a todo lo que le dan ahí si ustedes ven que su carro tiene algún inconveniente simple llévanlo al dealer allá donde lo vendieron y allá le solucionan porque todos estos carros tienen garantía entonces eso es el séptimo error que se ponen a creerle a todo el que habla algo ahí y van y hacen eso entonces no venga veo el octavo error el octavo error es que la gente compra este carro y va y le echa aditivo todos los días a la gasolina cada vez que tanquea van y le echan aditivo que para subir el octanaje eso es un error porque la mayoría de los aditivos no están diseñados para este motor y otra cosa es que los aditivos no suben el octanaje sea la relación que sea no lo suben si usted quiere más octanaje simplemente échele extra yo ya le había explicado en otro video que aunque la tapa dice que hay que echarle extra aquí en Colombia este carro aguanta trabajar con corriente ya le toca buscar a usted una bomba que maneje una corriente de un octanaje bueno este carro este motor funciona con un octanaje de 84 octanos hacia arriba y la corriente aquí en Colombia está desde 87 octanos entonces ese es otro error que la gente no se informa bien ni de que motor tiene el carro ni como funciona entonces hacen mal uso de él entonces tienen que saber que este es un motor que tiene tecnología Nissan y Nissan es de lo mejor que hay entonces no le den mente a eso no boten la plata en aditivos y si tiene mucha plata échale de una vela extra y ya bueno el error número 9 el error número 9 es buscar las soluciones con personas que apenas tienen su primer carro o que la verdad que ni tienen carro sino que hablan sobre rumores el error 9 es que la gente no se pone pilas a buscar directamente en el dealer en el fabricante que eso si tienen todas las respuestas entonces esa es la vaina que otra cosa pues el error número 10 sería lo más básico que no leen el manual hay que leer el manual entonces si usted no se lee el manual que para mí lo debía haber puesto de primero pero así fue que me acordé en la lista hay que leer los manuales usted tiene que saber cómo funciona su aparato su automóvil porque no todos los automóviles son iguales ustedes no pueden comparar este auto con otros carros de gama media alta porque tengan en cuenta que este carro es de gama baja muy bonito si muy bueno también pero igual es muy básico entonces no es que sea malo el carro sino que la gente tiene unas unas percepciones de otras personas o vienen de un carro más grande entonces han cometido pues el error de pasarse sin medir pues las diferencias pero en si el auto es muy bueno y para mí esos son los 10 errores que la gente que ha comprado un quit está cometiendo yo les digo una cosa este carro a pesar de lo pequeño que es de lo compacto y de que en realidad los materiales no son los mejores es un muy buen carro y yo le he dado gancho ustedes han visto los viajes que he hecho he viajado bastante nadie me está pagando por hacer publicidad de este carro simplemente les comparto la experiencia de conducirlo y pues ya que yo tengo más de dos décadas de operar vehículos en modo profesional porque a mí me pagan para conducir entonces les digo esto pues para los que tienen el auto que no se aburran con él y he visto que mucha gente lo está vendiendo y está vendiendo a pérdida entonces ahorren en una platica y si usted apenas se lo va a comprar mire a ver si le sirve bien para qué lo necesita y si ya lo tiene no lo venda a menos pues de que esté en una necesidad pero hay mucha gente que está vendiendo el carro perdiéndole plata entonces me va a pesar de esa gente entonces a lo bien si ese es el caso aguántase otro ratico y verá ahora como está subiendo de precio la gasolina ahora es donde estos carros van a ir de primero en todo lado y nada mi gente ahí les dejo pues chao a la s la